Nosotros te escuchamos, somos Forever News, la noticia que más importa. Este fin de semana, él nos va a contar en persona qué pasó este fin de semana con el espectáculo con los teatros de nuestra ciudad. Héctor, contanos qué viste y qué te parecieron todas las obras. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en lo que fue el final de temporada teatral acá en Villa Carlos Paz. El día sábado estuve en la última función de la obra Los Locos Grimaldi. Y el domingo en la última función de Mansión Imposible. Dos de las comedias más vistas en esta temporada 2013-2014. El sábado, cuando fui a ver Los Locos Grimaldi, tuve la oportunidad de estar en primera fila. Y disfrutar de una comedia muy divertida, siguiendo un poco la historia de lo que fue la primera temporada el año pasado. Dentro de la obra se encontraban los primeros actores Rodolfo Rani y Georgina Barbarosa. Además la participación especial de la gran actriz Eda Díaz, con quien pude hablar al final de la función. Y sinceramente es una persona genial, pude hablar muy bien con ella. Se encontraba muy emocionada por la última función. Ella deja la comedia Los Locos Grimaldi en la gira nacional por diferentes proyectos que tiene. Pero me contó que estaba muy contenta de poder haber hecho esta temporada junto a Nazarena Vélez y el gran elenco que formaron la comedia Los Locos Grimaldi. Eda Díaz estuvo haciendo una participación especial en lo que fue la novela Farsantes. Oportunidad también de que la volvió a ser conocida entre los espectadores. También tuve la oportunidad de intercambiar palabras con Georgina Barbarosa y con Miguel Ángel Rodríguez. Sin dudas Miguel Ángel además de ser un gran actor es sumamente humilde. Pude hablar con él, me saqué una foto con él inclusive y es una persona impresionante. Fue uno de los pocos que se sacó fotos con la gente, con los espectadores. Y dentro del espectáculo tuvo una partecita donde hizo un homenaje a su suegro, a Minguito, en un monólogo sumamente divertido y además emocionante. Por último la actitud que sorprendió fue la de Nazarena Vélez. Quien al finalizar la función decidió no sacarse fotos con las personas que lo estaban esperando en la salida del teatro. Una actitud bastante sorprendente siendo que Nazarena es una persona que viene de abajo, siempre se ha sacado fotos y la vi con una actitud un poquito agrandada. Y otra de las sorpresas de la noche fue Marcelo Josette quien reemplazó al Negro Álvarez en la última función. El cómico y actor Marcelo Josette estaba haciendo su propio espectáculo, Marcelo Josette Extraordinario en el Teatro Acuario. Y al terminar la función corrió rápidamente al Teatro del Sol para reemplazar al Negro Álvarez en la última función de Los Locos Grimaldi. También tuve la oportunidad de hablar con Marcelo. Se encontraba muy feliz de que le hayan dado la oportunidad de ser parte de esta gran comedia y trabajar con los primerísimos actores que tiene el elenco. Pero me confesó que la temporada para el resto de las obras que no fueron las más exitosas fue muy pero muy difícil. Las obras más chicas se vieron bastante perjudicadas con el tema de la crisis económica. Y solo algunas pocas fueron las privilegiadas en ser un verdadero éxito en este verano. El domingo, cuando fui a ver Mansión Imposible, disfruté de un gran show, de un gran espectáculo que más allá de la historia, que resulta divertida, aunque tal vez no es tan buena como historia, sí es un gran espectáculo. Que no solo incluye efectos 3D en un principio en una pequeña película que muestran, sino que también cómo se desarrollan los personajes. Es muy pero muy divertido y además todo el tiempo hay una complicidad con el público. Insisto, tal vez la historia no es de las mejores, pero la obra resulta muy pero muy divertida y tal vez por eso fue una de las comedias más vistas en esta temporada teatral del 2013-2014. Al finalizar la función tuve la oportunidad de hablar con Iliana Calabró y con su mamá, con la coca. Dos personas impresionantes, con un amor y una paz en sus miradas que realmente fue muy lindo poder hablar con ellas. Además también me pude sacar fotos con otros de los personajes que estuvieron en escena, por ejemplo la sueca, que también Alexandra Larsson. Es considerada una de las revelaciones de la temporada, con un personaje muy divertido dentro de la obra y que no tuvo drama en sacarse fotos con todos aquellos que se lo pedían al finalizar la función. Así que resumiendo, pasé un fin de semana espectacular viendo dos de las comedias más divertidas y más exitosas de lo que fue la temporada teatral en Villa Carlos Paz. ForeverFM.com. Más información siempre.